Música 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 si tu danse pas à l'église si tu danse pas à l'église c'est comme ça si tu es fatigué pour danser et danser si tu es fatigué pour danser et danser ca-ca-ca-ca-ca-la-bas de yor qui aime le Seigneur Amen tu sais que c'est Jésus qui dit est-ce qu'il a peur pour toi ? Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz ¡Suscríbete! 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 y 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